Y otra vez nos vamos hasta Santengracia, Tamaulipas con Centurión Yo le digo a mi negrito que me haga feliz, pues se mueve bien sabroso mi negrito Luis Cuando tocan una cumbia él se mueve así, y yo gozucando el ojo en mi negro Luis Yo le digo a mi negrito, vamos a bailar mi amor, esta cumbia sabrosita, que tiene mucho sabor Yo le digo a mi negrito, vamos a bailar mi amor, esta cumbia sabrosita, que tiene mucho sabor Bailando esta cumbia con ribos sabor, ya se mueve mi negrito como quiero yo Bailando esta cumbia con ribos sabor, como mueve su cintura con mucho sabor Bailando esta cumbia con ribos sabor, baila baila mi negrito como quiero yo Bailando esta cumbia con ribos sabor, como mueve su cintura con mucho sabor Yo le digo a mi negrito que me haga feliz, pues se mueve bien sabroso mi negrito Luis Cuando tocan una cumbia él se mueve así, y yo gozucando el ojo en mi negro Luis Yo le digo a mi negrito, vamos a bailar mi amor, esta cumbia sabrosita, que tiene mucho sabor Yo le digo a mi negrito, vamos a bailar mi amor, esta cumbia sabrosita, que tiene mucho sabor Bailando esta cumbia con ribos sabor, ya se mueve mi negrito como quiero yo Bailando esta cumbia con ribos sabor, como mueve su cintura con mucho sabor Bailando esta cumbia con ribos sabor, baila baila mi negrito como quiero yo Bailando esta cumbia con ribos sabor, como mueve su cintura con mucho sabor Bailando esta cumbia sabrosita, que tiene mucho sabor Bailando esta cumbia con ri espelida como itchy, a su madre autor Bailando esta cumbia, una cumbia sabrosita, que viene открыť a si